Bien amigos, pues aquí estamos ya listos para mostrarles el video donde vamos a enseñarles como editar la pagina, estamos ahorita ya en la computadora, tenemos todo listo, estamos ya en la pagina de www.jaripeocaliente.ning.com, es donde tenemos la red social de jaripeocaliente.com y bueno pues ahí tenemos todo ya listo, la cerveja que no puede faltar, puro modelo compa, ahorita la abrimos para irnos inspirando y bueno pues vamos a ver, ya estamos aquí en la pagina, estamos en la pagina, ahorita yo estoy con mi entrada por ahí, para que ustedes vean voy a cerrar sesión en este momento, en la parte derecha, ya lo saben ahí en ese lugar, aquí estoy entrando ahorita como si no tuviera yo una cuenta con Ning, pero vamos a poner iniciar sesión, vamos a bajarle la música, ahí iniciamos sesión, al iniciar sesión ponemos ahí nuestro email y ponemos la clave, enter, vamos a ver ahorita, ahí estamos viendo la nueva edición de la página, pero ahí tomó un poquito de tiempo, pero pues ahí estamos, ahorita disculpen que la cámara se menea tanto, pero tengo que sostenerla aquí con la mano para poderles mostrar más cómodamente, ahí estamos en la página principal, nos vamos al lugar donde dice mi página, ahí en esa parte le damos click y, déjame abrir la cerveza, no estoy inspirado, ahí ya estoy entrando a mi página, la página de, ahora sí que de Jaripeo Caliente, pero la página personal, no se vayan a ir con la finta, so, para la edición de la, para ponerle el background, como le llaman en la fotografía de la parte de atrás, nos vamos aquí en este, en este lugar donde está su fotografía de ustedes, y donde dice mi página, administrar mi página, donde dice foto es para cambiar la foto del perfil, esta foto, pero nos vamos a donde dice mi página, le damos click y vamos a ver que aparece, aparece esta página con la configuración de mi página, aquí para cambiar la foto en este lugar, y aquí para cambiar la apariencia, ahí es donde nos vamos a ir apariencia, para poder poner los backgrounds, las fotos y la parte de atrás, ahí podemos cambiar el diseño de nuestra página, nos da, tenemos la opción de muchas, muchos diseños, diferentes formas, colores, y todo, pero, si ustedes quieren permanecer algún día con, con el diseño de jaripeo caliente, aquí en esta parte de la, la barra amarilla, te da la opción de que regreses a, a como está antes, para poner el background, las fotografías en la parte de atrás, ahí está parte donde se le llama, eh, la red social de los demás temas básicos, y todas las opciones, en el avanzado, no, porque no sabemos mucho de eso, entonces nos vamos a todas las opciones, le damos click ahí, pueden ir dándole pausa, a, al video para que ustedes puedan ver, so, nos vamos a la parte de, imagen lateral, aquí en, en esta sección, imagen lateral, le damos a, a dar click donde está la, la cámara, le damos un click y nos aparece otra ventana con las, las opciones de, de, usar imagen existente, o con la, el browser, para buscar una fotografía que ustedes ya tengan en su computadora, entonces le damos click en browser, ahí en esta parte, y nos aparece la otra ventana arriba, en este momento apareció, ahí es donde tenemos todas las fotografías nosotros, entonces nos vamos a ir a escoger cualquier, cualquier fotografía, por ejemplo tenemos aquí la de Goofy, le vamos a dar click en la de Goofy, la, la, la pintamos de azul y le damos open, cuando ya está open, le damos en listo, y aparece aquí la, 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 en este lugar parece amarillo, aquí es donde vamos a ponerle, eh, repetir la fotografía, no repetirla, repetirla en vertical o en horizontal, nosotros la dejamos así como está, parece que la tenemos en repetir, en solo la imagen, una sola imagen, sin repetir, sin repeticiones, entonces ya que tenemos todo eso, nos vamos a, a guardar, guardamos, y vamos a ver como nos quedó nuestra página, ahorita acabo de cambiar el background, o la parte de atrás, el fondo, como se le dice, vamos a ver, está tomando un poquito de tiempo la página, y ya está, aparece por la parte de atrás Goofy, a este, algunas partes no se ve, no se, no se distingue bien, por lo tanto tienen que escoger una fotografía que les dé, la, la, que les dé buen vista a su página, esta fotografía no me gustó, simplemente es para explicarles, esta es la parte 1, la edición del background, le vamos a dar corte, y seguimos con el siguiente, bye.